Y Dios le dice a Ezequiel que le diga, mira, dile que ellos han llegado a lo último de sus días, que yo los voy a poner en vergüenza, en ridículo ante todas las naciones, que en todas estas últimas ocasiones yo los he sacado adelante, yo les he dado la victoria, yo he destruido al enemigo, pero esta vez lo que va a pasar es que el enemigo se va a burlar de ellos, el enemigo va a venir y se va a reír y le va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que lo protegía, que supuestamente peleaba por ustedes? Todo esto lo estoy apreciando, como si lo estoy poniendo a mis palabras, amén. Gloria a Dios, y en este capítulo Dios le menciona las cosas que ellos estaban haciendo mal delante de los ojos de Dios, cuando uno estudia este capítulo puede ver que, aleluya, Dios le dice estas cosas, Él menciona, ustedes son asesinos, aleluya, otra vez son en mi palabra, Él le dice, ustedes son asesinos, han cometido, aleluya, muerdas, han matado a gente inocente, ustedes, aleluya, tienen tanto amor hacia el dinero, aleluya, que ustedes están usando su poder, porque ustedes están en rangos altos para matar a gente inocente, para robarle a la gente, y están dejando muchas mujeres, aleluya, sin marido, sin su esposo, yudas, muchos niños huérfanos, ustedes están oprimiendo a los huérfanos, a las mujeres que están quedando viudas, a los extranjeros y a los pobres, están cometiendo injusticia, ustedes se están contaminando, se están convirtiendo a gente idólatra, ustedes se están despreciando la cosa santa de Dios, ignorando el día de Dios, comiendo cosas sacrificadas, ídolos, se están olvidando de mí, ustedes, aleluya, están cometiendo pecados inmorales, sexuales, acostándose con las esposas de sus padres, con su vecino, acostándose con su muera, con sus hermanas, y violando a mujeres, ustedes están haciendo todas las cosas que yo he mencionado en la ley, que están prohibidas, ustedes están haciendo esas cosas, y no solamente fue una ocasión y dos ocasiones, sino que es algo seguido, es algo que tú has hecho tu vida rutinaria, es algo que tú estás haciendo y no te importa, no te sientes mal, no te sientes redaduido, no vienes a mí a pedir perdón, tú vives tu vida como que nada pasó, aleluya, Dios llegó al punto donde Él está decepcionado, Dios llegó al punto donde este pueblo, Él ya no lo mira igual, donde este pueblo, Él dice, este no es el mismo pueblo que yo escogí, ellos no son la misma gente, ellos se han ensuciado, ellos están impuros, ellos no son los mismos, aleluya, Dios sintió en su corazón una tristeza, un enojo, Dios estaba cansado de su misericordia sobre ellos, pero aleluya, pero aleluya, antes de esto, Dios había mandado un mensaje a los profetas diciendo, habrá una persona que se levante a decirle a esta gente que está mal delante de Dios, habrá un profeta por ahí que se levante y le diga a la gente la verdad, aunque no quieran escucharlo, habrá uno, pero en ese entonces no había nadie, hermano, nadie que se despuniera, nadie que dijera, yo lo hago, bueno, ¿qué pasa, aleluya? Dios vuelve y le dice a este que Él mira, dile a esta gente, aleluya, que aleluya ha estado buscando entre esta gente, una persona, aleluya, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé, y hoy hice el llamado, habrá una persona, habrá alguien que se levante y le diga a la gente, tú estás mal, tienes que cambiar tu vida, y ahora,